Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy lo hago voluntariamente, porque considero que es necesario que si vivís en cualquier lugar, en cualquier ciudad, si hay un mínimo de turismo o gente que pasa por donde tú vives, necesitas saber dar indicaciones. De verdad, no sabéis, la cantidad de gente que me ha preguntado, oye, ¿dónde queda esto? Y yo explicarle y decirme, ah, pues mira, eres la primera que es capaz de explicármelo también y tal. ¿Pero qué es esto? A ver, o gente que me preguntan por un sitio y yo decir, pero ¿qué haces aquí? Si eso es al otro lado de la ciudad y resulta que alguien los mandó para esa zona. A ver, así que el primer consejo es que si no sabes dónde está algo o tienes dudas, dilo, dile, mira, discúlpame, pero yo no sé dónde está eso, es mejor que preguntes a otra persona. Yo le he dicho alguna vez que me han preguntado por un sitio y yo he quedado en mi plan, pero eso es en mi ciudad, o tal. O sea, no deis falsas indicaciones, porque no os gustaría, os lo voy a poner así de fácil, si tú estuvieses en otra ciudad y no conocieses nada, pidieses indicaciones y te mandasen al otro lado de la ciudad o te perdieses por ahí porque alguien te ha dado malas explicaciones, te molestaría, por no decir otra palabrota, pero es que vamos. Entonces no se lo hagas tú a la gente, es que no soporto a la gente que dice, como no sé dónde está, le he dado unas indicaciones falsas. Pero ¿qué eres? No quiero decir palabrotas, pero como podéis ver, me enfada y mucho la gente que da falsas indicaciones. O que no sabe, o bueno, creo que es por esa zona. Si no lo sabes, dilo. Yo misma a veces he dicho, pues mira, disculpa, pregunto a otra persona porque yo no tengo ni idea. O he estado en una ciudad que no es la mía, alguien me ve que sí, que por la calle voy bastante segura, que más o menos se me da bien llegar a los sitios, aunque soy totalmente incapaz de recordar los nombres, no me pidáis el nombre de una calle porque no tengo ni idea. Mi propia ciudad, y aún me cuesta, me sé las principales, me cuesta muchísimo conocer calles así, un poco más, tal. Pero sé guiarme bien, no necesito saber los nombres para saber llegar a los sitios. Pero hay gente que se me acerca y me pregunta, oye, necesito llegar a tal sitio y decirle, yo no soy de aquí, no lo sé. Si te da vergüenza decir que eres de allí y que tal, le dices, pues mira, yo tampoco soy de aquí, no lo sé, pregunto a otra persona. No te cuesta nada y no le causas problemas a los demás. Creo que voy a hacer un vídeo específicamente de por qué no debes ser un gilí. Si alguien sabe lo que es un gilí, comentario. Otra cosa que me molesta muchísimo es la gente que te dice, pues llegas a tal sitio y vas a ver una calle que ta 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 ta. Por ahí no, por la otra. Pero vamos a ver. A ti te han preguntado por tal sitio, no el otro. No seas el que dice, eso no, lo otro. Explica lo que se te pide. Si te han pedido llegar al museo de arte contemporáneo de Filly de Mois, pues le mandas al museo de arte contemporáneo de Filly de Mois. No le dices, eh, allí donde está la discoteca, ahí no, al otro lado. Es como si yo empezase a dar los consejos y os dijese, cuando vayas a hacer esto, ta 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 ta, eso no, eso no lo hagas, hazlo otro. Pero vamos a ver. Creo que se está notando en el vídeo que este tema me molesta y mucho. No porque yo haya estado en otros sitios y me hayan dado malas indicaciones, sino porque vivo en un sitio bastante turístico y la gente es que piensa que somos todos gilipollas. No quería decirlo, pero lo he dicho, ¿vale? La gente no quiere venir a nuestra ciudad por eso, porque es que vienen, se pierden, le estimamos... Bueno, eso creo que pasa en todas las ciudades turísticas, le estiman a los turistas. Pero es que, que aún por encima pidan indicaciones y los mandemos al vertedero municipal, ¿qué estamos? Luego nos quejamos de que no hay dinero. Pues, ¿por qué será? Porque te lo ganas tú. A veces también te piden indicaciones personas de tu ciudad y puede que sepan o conozcan más o menos la ciudad. Pero lo mejor que puedes hacer para explicarle a alguien cómo llegar a un sitio es pensar que no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque si tú piensas que alguien no tiene ni idea, le vas a explicar las cosas más claramente y va a ser más fácil que lo entienda que si confías en sus conocimientos previos. Porque tú no conoces a esa persona, no sabes qué conocimientos previos. Y le puedes preguntar, ¿conoces tal sitio? Y que te digas sí, pero no que sepa más o menos por dónde cae, pero que no sepa específicamente. Entonces, piensa siempre que la otra persona no tiene ni idea y procura darle unas explicaciones. A ver, no trates a la gente como si fuesen tontitos, pero eso, da por hecho que no tienen conocimientos previos del lugar al que quieren ir. Entonces, tú desde donde estáis le das las explicaciones. Tienes recto a la derecha, tal, vas a encontrar esto, giras aquí y procura en tus explicaciones usar estructuras fácilmente reconocibles. Como pueden ser monumentos, edificios, tiendas, las tiendas comerciales, las tiendas de grandes superficies, las tiendas, vamos a ver, culambía, arvesca, todas esas. Pero, si en esa calle hay una de esas tiendas, pues mira, normalmente a la gente le es muy fácil reconocer. Dices, caminas hasta el Alcampo y giras a la derecha, por ejemplo. Aquí en España, Alcampos hay, creo que en todas las ciudades. Si no, hay una estatua enorme de un tío subido a un caballo, con el brazo para arriba, con una bandera. Muchas descripciones, descripciones muy claras, no hace falta ponerse en plan artístico ni nada. Hay un monolito enorme, cacho piedra. Le puedes explicar lo que es ese cacho piedra, si esa persona quiere. Pero céntrate en hacer que le sea lo más fácil posible llegar al sitio. Y usando las estructuras así llamativas, pues si hay un edificio de colores, pues el edificio de colores, si hay... Vale, puede que os parezca una tontería, pero es muy útil que a alguien que no es de tu ciudad o que no sabe, le hables de cosas que le van a ser fáciles de reconocer. Se va a sentir más seguro y va a ser más fácil que pueda seguir tu indicación. Y si solo sabes llegar hasta un punto y luego no sabes seguir, le dices... Explicas cómo llegar a ese punto y le dices... Por ahí busca a alguien y pregunta, que te podrán explicar mejor. No pasa nada, repito, no tenemos nada que demostrar. Si no lo sabes, no lo sabes. No es ninguna ofensa ni ninguna vergüenza. Yo lo admito. Soy capaz de llegar a los sitios, pero no sé decirles el nombre a la gente. ¿En qué calle estás? Pues estoy en la calle esta, paralela a esta otra calle, que hay una cafetería estal o... No me preocupa, o sea... Y creo que a vosotros tampoco. O sea, los turistas lo que les interesa es llegar a su destino. No le interesa que tú seas un gran explicador, ni que tal, ni que los mandes al otro lado de la ciudad. Les da igual, que sepas o que no lo sepas. Si lo sabes, ayúdales. Si no lo sabes, dilo y que busquen a otra persona. O si eres lo suficientemente consciente de que ayudar a los demás es positivo, pues mira, les puedes ayudar. O puedes acercarte a otra persona y decirle, mire, disculpe, estas personas están buscando tal sitio y yo no sé indicarles. Podría indicarles usted que pierdes un par de minutos y has quedado mejor que mandándolos al vertedero de tu ciudad. Espero que no os haya parecido mal que os haya hablado de este tema. Que me apasiona un poco por eso, porque me molesta muchísimo la gente que da malas indicaciones a propósito. Particularmente, porque te puedes equivocar. Yo soy la primera que admite que me puedo equivocar. No pasa nada por una equivocación. Pero cuando lo haces a propósito, porque hay gente que lo dice, pues me preguntan a por tal sitio. Como no quedaban los mande, les di indicaciones falsas. No seas esa persona, joder. No lo seas. O sea, a ti te gustaría eso. Planteate esto. Estás en tu coche. Una persona a la que quieres mucho está enferma, ha tenido un accidente y necesita llegar a urgencias. Y resulta que estás en un sitio que no conoces. Pides indicaciones y en vez de mandarte al hospital, te mandan al vertedero municipal. ¿Cómo te sentaría eso? Pues lo mismo para todos. O sea, el turismo, todo, todo. No puedes estar... No seáis imbéciles. No es tan fácil como eso. Si no lo sabes, lo dices. Es que no hay ninguna vergüenza en decir, mira, no lo sé. Así que nada, espero que este momento raro que he tenido os haya gustado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamats.com. Si queréis contactar conmigo a través de las redes sociales, podéis usar el hashtag retoiria365 y contarme lo que queráis. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo con vuestros amigos, familiares y conocidos. Y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.